Bueno, estamos acá en Rotary Club con su presidenta, Claudia Lepiscopo, que nos va a comentar cuándo se va a realizar la actividad de Gira la Rueda. Coméntanos, Claudia, buenos días. Hola, buen día. Mira, se va a hacer el miércoles y el jueves de 10 a 17 horas acá en la sede, 12 de octubre, 1476. Esto es algo que se hace con la municipalidad, es una idea de Rotary de hace muchos años, pero necesitamos hacerlo con la municipalidad porque ellos son los encargados de pedir turno para después llevar todo lo que se recauda al servicio penitenciario. Y son ellos los encargados de transportar todo. Así que, bueno, ahora lo que sí queremos aclarar es que este año no se va a ir a retirar las cosas a los domicilios, porque a veces llamaban y íbamos a retirar, pero este año es imposible. Si querés, Rosana, te va a contar qué es lo que se puede traer y qué es lo que no se puede traer. A ver, bueno, Rosana, buenos días. ¿Qué objetos se pueden traer y qué no se pueden traer? ¿Y cuál sea el porqué, si hay algún específico? Hola, buen día. Mirá, objetos que se pueden traer todos los pequeños electrodomésticos que tengas en tu casa, cables, controles remotos, impresoras, monitores, televisores, radios, todo lo que sea, afeitadoras, siempre y cuando estén, en el caso de los televisores y los monitores de computadora, que estén sanos, que no estén rotos, eso sí, los rotos no, y tampoco los tóner de las computadoras y tampoco los teléfonos. Los teléfonos celulares nos dijeron desde Medio Ambiente que no, ya desde el año pasado, por una cuestión de seguridad, porque, bueno, nosotros no lo sabemos, pero quedan datos almacenados y todos esos elementos van a una cárcel. Entonces, para prevenir algún mal mayor, los teléfonos ya no se aceptan más. De todas maneras, siempre viene Medio Ambiente y acompaña y ellos también en el momento te dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. Así que, bueno, que estén sanos, o sea, en desuso, pero que no estén rotos. Perfecto. Esto supongo que trae muchos beneficios al Medio Ambiente, ¿no es así? ¿Cómo funciona el tema? Hola, buen día. Sí, la realidad es que para el Medio Ambiente mucha gente hace acopio de todos estos elementos electrónicos y siempre está bueno esto de que se recicle, que obviamente es bueno para el Medio Ambiente. Por eso es, Rotary hace varios años que tiene este movimiento, y junto con la Municipalidad de Bragado se está logrando que año a año se recolecta muchísima cantidad de aparatos electrónicos en desuso. ¿Tienen expectativas de que la gente asista a este evento? Sí, porque ya nos han llamado, ya tenemos el movimiento anterior, digamos, y nos vienen llamando aunque sepan que todavía no es la fecha de recolección, nos llaman y nos consultan y ver qué pueden hacer, dónde los pueden enviar y demás. Así que sí, tenemos como todos los años expectativa de que funcione bien. Muy bien. Claudia, ¿nos querés recordar de nuevo la fecha y el horario? Sí, el miércoles 6 y el jueves 7, acá en la sede de Rotary, 12 de octubre de 1476, de 10 a 17 horas. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en este evento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.